Amigas, amigos, compatriotas, tengan todos ustedes muy buenas tardes, aquí estamos en la capital estamos en la capital del reino, Santiago, pero específicamente en Las Condes, vine por qué buenas tardes, por qué no mandé el mensaje en la mañana, debido a que vine a asistir a un congreso iberoamericano de historia militar, temas interesantísimos, con expositores de diferentes países y nos hablaban sobre la independencia en sus diversas naciones, empezó todo esto un español que nos habló sobre la influencia de la corona española hacia la independencia de los países de Sudamérica mañana nos van a tocar los países de Centroamérica y ahora en la tarde se supone que hay una mesa redonda a la cual yo opté por no asistir porque era sobre Bolívar y en realidad es un tema que a mí no me interesa, también todo lo que sea con Bolívar o Bolivariano como que molesto, me incomoda, me hace va temas interesantes, temas que deberían darse este tipo de charlas en todas las regiones y ojalá cabeceras de provincias de este país, pero bueno, estamos en un país absolutamente centralista y también estatista, porque todo se organiza con financiamiento del Estado y es el Estado el que organiza estas cosas, porque los privados o no se interesan o no tienen incentivos para estos temas ¿cuántos niños todavía deben creer que a Arturo Prat lo empujaron de la Esmeralda? ¿cuántos niños no deben saber bien la batalla de Maipú? ¿cuántos niños deben pensar que Cancha Rayada era una cancha que estaba rayada para jugar un partido de fútbol? ¿cuántos niños no saben lo que fue realmente la pacificación de la Araucanía? donde se firmaron parlamentos con caciques araucanos y se llegó a acuerdos de por vida y que ahora los quieren cambiar esa es la pos verdad, lo que quieren cambiar por Dios que le falta historia a este país, por Dios que le hace falta saber de historia de este país los chilenos son muy pocos, muy pocos, los jóvenes en este país que saben lo que realmente pasó entre el año 70 y el año 73 durante el gobierno del señor Allende son muy pocos los chilenos que saben que en una dictadura, como ellos le llaman al gobierno militar o en todo gobierno militar o en todo gobierno autoritario donde están las fuerzas armadas a cargo del gobierno siempre van a haber muertos siempre van a haber muertos como también en la democracia siempre van a haber muertos siempre van a haber muertos fíjense que son 800 personas las que desaparecen según la estadística de la PDI al año en Chile o sea, 800 personas en 4 años ya llegamos a la cantidad de detenidos desaparecidos que andan llorando por ahí pero yo no quiero hacer comparaciones odiosas yo lamento mucho que esas personas hayan muerto y que las hayan hecho desaparecer ahora quienes las hicieron desaparecer están muertos, lo más seguro que están muertos o están con Alzheimer y nunca se va a saber y es más, yo creo que los familiares saben dónde están y no van a buscar sus huesos porque saben que no van a encontrar los huesos porque resulta que deben estar en el fondo del mar deben estar en el fondo del mar igual que ese submarino argentino que anda perdido el San Juan que ojalá aparezca roguemos para que aparezca son 40 personas que están perdidas en el mar no se sabe si están a la gira o están sumergidos resulta que un submarino para poder avizorarlo para poder tenerlo a la vista es muy difícil tiene que haber mar pero muy calma y que al horizonte se note la torreta del submarino es muy difícil pillar es muy difícil pillar y si ese submarino no tiene ningún tipo de comunicación porque se ha quedado sin radio es muy difícil pillar pero bueno roguemos a mí me persiguen los perros salchicha me los sacó esto me los sacó un prima y el que está el que está ver el que está asomado ahí atrás es el pajarraco que me trajo los perros y ahora mandó Oscar los perros este joven pasó casi un año viviendo en mi casa y yo siempre lo traté de pajarraco y siempre lo he tratado de pajarraco estudió ingeniería en medio ambiente o en recursos algo una opción parecida a agronomía pero con los recursos naturales la universidad de Chile fue un muy buen alumno se tituló y todo es auxiliar de vuelo en la TAM anda volando ayer llegó de Nueva Zelanda que se yo donde le va a tocar partir en dos días más pero anda volando todo el día y que bien puesto sobre el hombre que le puse el pajarraco si los pajarracos andan volando por todos lados así que la chunté con mi sobrinito el pajarraco bueno hablemos un poco de centralismo este país es centralista ¿por qué? porque todos los impuestos por ejemplo que pagan las empresas mineras que tienen sus yacimientos en el norte las termoeléctricas por ejemplo que están en Quillota o las grandes empresas Colburn todas esas grandes empresas sus impuestos o sus patentes comerciales las pagan en Santiago Providencia Las Condes Santiago etc. donde tienen su casa matriz yo soy de la idea de que todas esas empresas deben pagar esos impuestos lo que son las patentes las contribuciones etc. todas deben pagarlas en las comunas donde están emplazadas y que eso sirva para el desarrollo de las comunas donde están emplazadas y por último para la región donde están emplazadas en AP en AP donde paga sus patentes en AP donde paga sus patentes en Santiago Codelco en Santiago y todos esos pagan patentes y son patentes pero ultramillonarias tendríamos un desarrollo en las regiones pero también por otro lado yo le daría facilidades a que los intendentes por supuesto que autorizados por los CORE que son esos que elegimos la otra vez los intendentes puedan determinar impuestos o reducción de impuestos en sus respectivas regiones ya sea a fin de atraer más recursos para la región ¿ya? o si no para atraer más inversiones a la región hay regiones que tal vez digan ¿saben qué? ya no nos da más tanto no podemos con tantos habitantes en esta región estamos realmente colapsados no tenemos vías públicas no tenemos caminos carreteras no tenemos agua para alcantarillado para tanta gente entonces mejor vamos a subir los impuestos cosa de desincentivar que la gente se venga para acá y eso se podría hacer a través de una descentralización tributaria descentralización tributaria si yo voy a pagar un parte o una infracción al tránsito al juzgado policía local de supongamos chimbarongo y me toca pagar 40 mil pesos que yo pueda que yo pueda por mi libertad en las opciones supongan que me pongan cuatro opciones el municipio deporte educación salud áreas verdes y yo diga mire yo quiero que el 10% de mi impuesto se vaya a este ítem y que eso sea perfectamente controlable eso se llama democracia tributaria eso es lo que hay que hacer y así vamos a participar más nos vamos a sentir mucho más integrados a este país este país es centralista y a la vez es estatista aunque muchos digan que no que hay libre empresa y propiedad privada exacto hay libre empresa y propiedad privada pero el estado es quien nos maneja los impuestos a nivel nacional el estado es quien nos asigna los recursos para las diferentes regiones el estado es el que asigna los recursos a las diferentes instituciones fíjense no encuentran ustedes casi inmoral esta millonada de dólares que le dieron a televisión nacional y que tanta buena programación vamos a tener en televisión nacional vamos a seguir con lo mismo vamos a seguir viendo turca vamos a seguir viendo realities ya pero algo cultural algo que realmente valga la pena como televisión no vamos a tener y se los doy firmado y se los doy firmado he estado pensando también este es mi último tema sobre qué decisión tomar después de haber apoyado a Casta después de haber de haberme la juzgado por Casta yo creo que hay otros que se me juzgaron mucho más que yo pero de haber hinchado por Casta cuál es el mensaje que nos dejó Casta Cast nos dejó el mensaje de que en este país hay que ser limpio de que este país difícilmente tiene cura con las dos opciones que tienen que nos vienen de aquí al 17 de diciembre a Piñera los estudiantes le van a quemar la mesa no va a quedar semáforo parado los araucanos van a dejar la crema va a haber paros por todos lados paro de los médicos los hospitales va a tener pero va a ser le van a ser imposible gobernar y va a terminar igual que la vez pasada con una aprobación bajísima y entregándole el gobierno probablemente a alguien de la nueva mayoría eso va a pasar con Piñera eso es lo que yo analizo ¿por qué? porque Piñera no tiene la capacidad si bien es un muy buen administrador es un muy buen economista que tiene claro lo del crecimiento económico pero como autoridad como que se va en la ola yo les puedo asegurar que Piñera no va a reforzar un apoyo a Carabineros no va a apoyar a Carabineros Piñera no va a apoyar a Carabineros y al primer Carabineros que le pegue un palo en la cabeza a un estudiante ese Carabineros se va a ir a la calle ese Carabineros se va a ir a la calle yo compadezco a los Carabineros los compadezco porque les tocaron dos posibles presidentes en que las van a pagar todas porque Guillermo Guillermo no va a hacer nada pero nada pero absolutamente nada para fortalecer la labor de Carabineros además pensando que Carabineros en estos momentos no es tan buena la imagen que tiene el alto mando entonces la gente como que se va a reír un poco de ellos y ellos se van a sentir mal no se van a sentir apoyados yo bueno voy a tener que votar si hay votación voy a tener que votar y ya tengo claro o sea yo no voy a votar por la izquierda pero lamento 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 el país que nos espera en cuatro años ojalá esté equivocado ojalá vayan mejor las cosas y Piñera tenga un ministro en el interior que tenga mano firme y ese ministro interior sea apoyado y respaldado en las medidas que tome pero lo veo realmente difícil lo veo realmente difícil amigas y amigos me ha llegado a acompañar aquí mi guaripola y me trajo un vaso de agua esa es mi madre mi piloto mi chofer mi conductora ella se vino manejando ayer y yo durmiendo todo el viaje no le alcancé a controlar la velocidad pero llegamos en un tiempo poco prudente en comparación a la hora que salimos a la hora que llegamos y se ríe tengan ustedes unas muy buenas tardes hoy día sé más historia que antes y no se olviden lo de siempre igual que mi general VIA CHILE VIA CHILE VIA CHILE